Ya Gabriel Chik dice Mucho ánimo Sayah Ya casi lo terminas Si, ya falta poquito Ya falta poquito Ya queda poquito Ya queda poquito Ya queda poquito Yuhuu Ah si Tenía razón Ya queda poquis Ay Ay pucha que me trolea el Sony Va el Sony Osea el Dr. Robotnik Me trolea, me trolea Vamos Bien, vamos Ay Dale Ay No le da Ay Uy Casi Si Al fin Ya Eso Dale Dale Bien 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 ¡Vamooos! Esperate, esperate Ya, ya, dámosle ¿En serio? ¿En serio fue todo? ¡Jajajajaja! ¡Ay, qué troll! Había hecho un soy un 3 ¡Jajajaja! ¡No te creo, frío! Una vez que me lo termino ¡Ooooooooo! ¡Bravo! 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 Este clip se lo merece para YouTube Así que... En un ratico... Bueno, voy a sacar este clip ahí Bueno, que me lo... Que me lo pasé... Bueno... ¡Uuuh! Así que... ¡Brillante, hermano! ¡Brillante! ¡Oh, en serio! Bueno... Lo pasamos... Lo pasamos... Lo pasamos... Es el Sony... Y es el Sony... Lo pasamos... Lo pasamos... Lo pasamos... En serio... Dice... Bravo Sayaka... Lo lograste... Si... Fue un guillazo brutal... Si... Lo hice... Y al menos... No... Me dormí... No... No... Se estuvo bueno... Oye... En serio... Sinceramente... Es la primera vez que me termino el Sony... En serio... Primera vez... Lo voy a compartirlo en Facebook también... Voy a... Voy a sacarle clip con... Con mi PC... O sea que... Tengo una... La capturadora que tiene... Ahí lo voy a... Lo voy a grabar... Para que... Después lo pueda subir... Y que... Bueno... Así lo pueda subirlo a YouTube... Y después ya con el rollo... Ya que me termine el Sony... Y en YouTube... Si o si... Se va a ver la serie... Esta... En YouTube... Va a ver serie en YouTube... Así que... Esta sería la primera vez que me lo termino... Y... Y si... Entonces... Bueno... O sea... Primera vez... Si... Primera vez que me lo termino... O sea... O sea... Bueno... Desde que empecé a ver la película... Yo dije... Ya... Sonic... Es un buen personaje... Si... Lo es... Pero después... Yo dije... Un trade again... Entonces... A ver... Lo que pasa... Eh... Yo estuve viendo ahí... Por... Por YouTube... Que... Tiene... Una variedad de juegos... Y también... Que es un crossover con Mario... Y... Y... Sinceramente... Yo dije... Será posible que yo me juegue... Que yo me juegue un Sonic... Y yo dije... Voy a tratar... Porque en mis tiempos... Nunca pude aprovechar de tener una Sega... No... No tuve una Sega... Pero... Si no... Fuera por las recomendaciones... No lo hubiera jugado... Y si... Gracias a las recomendaciones... Lo pude jugar... Y... Primera vez... Que me termino un Sonic... Acaso... Si viene el segundo... Jejeje... Acaso... Queremos que juguemos el segundo... Acaso... Queremos que juguemos el segundo... Gente... Jeje... Y... Parece que sí... Porque... Vamos a jugar... El... Segundo...